¿Cuál es el segundo gol que ellos hicieron? ¿Cuál es el segundo gol que ellos hicieron? ¿Pero preocupa en ese momento que no se ha conseguido una victoria todavía? Bueno, yo estaba frustrado al final, creo que merecíamos la victoria. Nosotros vinimos aquí defendiendo bien, nosotros sabemos que a LL le gusta jugar con la mitad y si nos forzamos a jugar a los laterales, a los centros, yo no sé cuántos centros, más de 30, ellos no tienen un número nuevo que cabeza en esos centros. Entonces estuvimos bien compactos, defendimos bien, hicimos bien al contraataque y yo creo que merecíamos la victoria. El segundo gol, como yo dije, es asfalto. Es el árbol que tiene que quitar. Se viene el partido en Filadelfia, ¿qué esperamos para esta temporada de este equipo? Y tú que has estado en la Liga ya muchos años, ver a un jugador como Carlos Vela es algo fantástico para esta Liga, ¿no? Sí, realmente Vela es un hombre alto en la carrera que ha hecho, es un buen jugador, lo demostró el año pasado, lo demostró cada vez hoy con un equipo de vidrio fantástico y es bueno para la Liga tener jugadores así. Pero yo creo que, como yo dije, para mí es el mejor equipo de la Liga, pero eso no significa que va a ganar la Liga como demostraron en el pasado, ¿no? Pero por eso se juegan los partidos, yo creo que antes de esta noche todo el mundo pensaba que era una victoria fácil para nosotros, pero para nosotros. En Filadelfia este año lo importante es que tenemos que estar competitivos y eso es lo que demostramos esta noche. Porque competimos lo máximo, competimos todos, todo el mundo, defendiendo juntos, defendiendo juntos y atacando juntos y así vamos a atacar juntos este evento. Gracias.